Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Y así es mis amigos, quiero compartirles un bonito mensaje. Espero que tengan ese tiempo para escuchar, ese tiempo para el Señor, que sea un tiempo de calidad. Olvídense de todas sus preocupaciones, sus pendientes, de lo que van a hacer ahorita, porque tenemos 24 horas. Y hoy es una hora que puedes dedicarle al Señor para que estés escuchando su mensaje, su palabra. Vamos a escuchar una alabanza muy bonita, mi palabra me da vida, porque quiero hablarles de la palabra del Señor. La palabra del Señor no es cualquier cosa. La palabra del Señor tiene muchos significados. Por ejemplo, podemos decir que la palabra del Señor es la semilla. Y lo puedo decir con confianza, porque nos lo dice en Lucas 8.11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla, la palabra es la semilla de Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que es la palabra del Señor. Y quiero hablarles en este bonito programa, hoy hablarles de lo que es la palabra del Señor. Muchas veces, pues no podemos muchas veces nosotros comprender lo que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene muchos significados. Por ejemplo, Hebreos 4.12 dice, La palabra del Señor es como espada de doble filo que penetra hasta la médula. Y es fuerte y eficaz. Entonces, eficaz quiere decir que siempre va a haber respuesta. Y la fortaleza que tiene, fíjense, como dice Filipenses 2.10. Al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de cuantos viven en el cielo, en la tierra y en los infiernos. La palabra del Señor, a mí me ha ayudado mucho. Muchas veces, cuando estamos pasando una situación, algún problema, muchas veces recibimos algún mensaje, algún consejo de algún amigo, de alguna amiga, de algún familiar. Y te dicen, lee la palabra del Señor. Y como que dudas, como que no crees. Pero la palabra del Señor, te ayuda mucho a fortalecerte interiormente, espiritualmente. Y muchas veces no creemos en la palabra del Señor. Nos entra por un oído, nos sale por el otro y hasta ahí. Pero yo quiero compartirles hoy para que se den cuenta de lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra del Señor te da vida, te da fortaleza, te da ánimo, te da felicidad, te da alegría. Cuando tú la recibes con esa humildad y con esa sencillez y que tengas la confianza en lo que es la palabra. Vamos a ver el Salmo 12, versículo 7, que nos dice, las palabras del Señor son palabras seguras. Son como plata pura purificada siete veces en el crisol. Aquí te está dando una enseñanza muy bonita. Como dice, las palabras del Señor son seguras. Entonces, te está hablando de la seguridad que debes de tener en la palabra del Señor. Si tú tienes la seguridad en la palabra del Señor, no es necesario andar buscando en otros lugares lo que no vas a encontrar. Si tienes tú la seguridad en la palabra del Señor, no es necesario que vayas a lugares equivocados, lugares donde te dicen, usa este amuleto para que te hagan una limpia y cosas de esas. Si tú estás yendo a esos lugares, no tienes la seguridad en la palabra del Señor. Tienes la seguridad en esos lugares equivocados. Y este pasaje dice muy bonito, te lo voy a volver a repetir para que lo apuntes si gustas. Salmo 12, 7, dice, las palabras del Señor son palabras seguras. Son como plata pura purificada siete veces en el crisol. Purificada, fíjate, siete veces en el crisol, limpia. Entonces, yo te invito para que tengas la seguridad en la palabra del Señor. Cuando tengas tiempo, ponte cinco minutos, diez minutos a leer las Sagradas Escrituras. Y vas a ver lo que va a ser la palabra del Señor en tu vida. Pero así como dice en el libro de la sabiduría, 6.25, Instruyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Pues vamos a instruirnos. Y vas a ver los beneficios que vas a ir recibiendo porque Dios te los va a ir dando. Ahora, así como nos habla aquí de la seguridad, ahora fíjate lo que nos dice Proverbios 12.19. La palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. Pues aquí deben de darse cuenta que les estoy hablando de la palabra verdadera. Porque es la palabra del Señor. Y es con fundamento bíblico. No los estoy engañando con palabras mías, palabras que haya encontrado en otro libro, no. La palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. Aquí nos habla, como dice, lo que es falso, dura solo un momento. Lo falso es cuando muchas veces nosotros hablamos y ponemos de nuestra mente lo que pensamos. Y ya no estamos hablando de lo que es la palabra del Señor con fundamento bíblico. Entonces dice, las palabras del Señor son palabras seguras. Aquí te está hablando ahora de la seguridad que debes de tener en lo que es la palabra del Señor. Muy bonito mensaje. El Salmo 12.7 dice, las palabras del Señor son palabras seguras. Aquí te habla de la seguridad. Y en el otro capítulo, que dice, las palabras, la palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. Aquí te está hablando que la palabra del Señor es palabra verdadera. ¿Y cómo vamos a saber que es palabra verdadera? Porque te estoy hablando con fundamento bíblico y no son mis palabras. Juan 8.32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, trata de escuchar lo que es la palabra del Señor para que aprendas a retenerla en tu corazón. También en tu mente para que recuerdes los capítulos, los versículos y el mensaje que te da. Que no nomás entre por un oído, como les he compartido, y salió por el otro. Pero, sentí bonito en mi corazón, se me salieron las lágrimas. Puro sentimentalismo y muchas veces no hacemos nada. Puro sentir bonito. Pero qué bonito pasaje. Y se los voy a decir. Salmo 12.7 Las palabras del Señor son palabras seguras. Son como plata pura purificada siete veces en el crisol. Y Proverbios 12.19 La palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. Así que yo les estoy hablando de la palabra verdadera. Ahora vamos a ver. Fíjate lo que nos dice Ezequiel 3.10 Nos dice, hijo de hombre, recibe en tu corazón. Escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Somos hijos de Dios. ¿Y qué mensaje nos está dando que recibas en tu corazón? Y dice, escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Pues yo sinceramente en este momento les estoy compartiendo puras palabras del Señor. Puras palabras de las Sagradas Escrituras. Porque es con fundamento bíblico. Y dice muy bonito, Ezequiel 3.10 Hijo de hombre, recibe en tu corazón. Escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Nos hace una invitación a recibir la palabra del Señor en nuestro corazón. Ya nos dimos cuenta que la palabra verdadera, que la palabra es verdadera. Y que la palabra, como dicen en el Salmo 2.7, las palabras del Señor son seguras. Ya miramos que es verdadera y que es segura la palabra del Señor. Y te hace una invitación a recibirla en tu corazón. Pero acuérdense, pongámonos a reflexionar. ¿Cómo se encuentra mi corazón en este momento? ¿Podré recibir la palabra del Señor? ¿Podré recibir esa semilla en mi corazón? Tal vez tu corazón en este momento se encuentra ocupado de algunas preocupaciones, algunos dolores, algunas heridas, algunos sufrimientos que sientes en tu corazón. O también muchas veces podemos traer odio, rencor, egoísmo. Y está ocupado nuestro corazón por esas cosas. Y no hay espacio para la palabra del Señor. Y muchas veces aparte podemos traer los siete pecados capitales en nuestro corazón. ¿Y cómo va a haber espacio para la palabra del Señor? Si ya la traemos ocupado con el odio, como les digo, la soberbia, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia, el odio, el rencor, egoísmo, maldad, tristeza, resentimientos, dolores. Y está nuestro corazón bien ocupado. Pero hay que pedirle la ayuda al Señor para que pueda sanar nuestro corazón. Para que nos libere de toda esa carga que podemos traer. Porque para el Señor nada es imposible. Mateo 19, 26, les dijo Jesús mirándolos fijamente. Les dijo para los hombres todo esto es imposible. Más para Dios todo es posible. Entonces, la confianza en el Señor. La confianza en Él que para Él nada es imposible sino que todo es posible. Y deben de tener la confianza en Él. Salmo 27, 14. Confía en el Señor. Ánimo, arriba. Espera en el Señor. Entonces, mis amigos. Entréguenle al Señor ese corazón. Me puedes decir, Memo, lo traigo destrozado. Lo traigo deshecho. El Señor lo puede sanar. Lo traigo lleno de tristezas, desilusiones. El Señor lo puede limpiar. Salmo 147. El Señor sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Salmo 34, versículo 19. El Señor está cerca del corazón deshecho. Entrégale esas heridas, ese resentimiento. Entrégale esa carga que podemos traer de pecado. Para que así puedas recibir esa semilla. ¿Qué es la palabra del Señor? Como les dije en Lucas 8, 11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra del Señor. Pues vamos a prepararnos. Para recibir esa semilla en nuestro corazón. Qué bonito pasaje dice. Es aquí el 3, 10. Hijo de hombre. Recibe en tu corazón. Escucha con tus oídos todas las palabras. Que te voy a decir. Pues escucha a mi amigo, mi amiga. Todas las palabras que les voy a decir. Porque el Señor les está hablando. Por medio de mí. Que soy un instrumento del Señor. Que les estoy compartiendo lo que es la palabra del Señor. Con fundamento bíblico. Escucha con tus oídos. Todas las palabras que te voy a decir. Ahora vamos a ver. Proverbios 4, 20. Nos dice. Hijo mío. Pon atención a mis enseñanzas. Oye bien mis discursos. Qué bonito se oye. Hijo mío. Somos hijos de Dios. Memo, pero ¿cómo es que somos hijos de Dios? Génesis 1, 27. Ahí nos dio la vida. Ya sabes quién. El creador de todo el universo. Y dijo hagamos al hombre. Hay imagen y semejanza mía. Somos hijos de Dios. Y como nos dice. Hijo mío. Pon atención a mis enseñanzas. Muchas veces. No ponemos atención a las enseñanzas del Señor. Sino que muchas veces estamos con las enseñanzas del mundo. Y pensamos que ahí está la felicidad. Y que eso es lo mejor. Las cosas del mundo solo son pequeñas satisfacciones y después malas experiencias de vacío. Pon atención a mis enseñanzas. Y dice. Oye bien mis discursos. Pues hay que escuchar estos discursos que les estoy compartiendo. Y si los escuchan. Como dice Santiago 1, 22. Pongan por obra lo que dice la palabra. Y no se conformen por oírle. Cuando se conforman es como les dije hace un momento. Ay, sentí bonito en mi corazón. Ay, se me salieron las lágrimas. Ay, qué bonito tema. Pero no hacemos nada. Hay que poner en práctica lo que aprendamos. Hay que darle al Señor. Frutos. Entonces dice. Hijo mío. Pon atención a mis enseñanzas. Oye bien mis discursos. Ahora fíjense lo que nos dice en Lucas 11, 28. Nos dice. Feliz. El que escucha. Escucha la palabra de Dios. Y la observa. Me gusta mucho este pasaje. Porque si ustedes escuchan la palabra del Señor. Con ese tiempo. Con esa dedicación. Con esa entrega. De abrir su corazón. Como dice. Feliz el que escucha. Pues ustedes van a sentir. La felicidad en su corazón. Y dice el que escucha. Porque muchas veces. Como les digo. No todos quieren escucharla. Dice feliz. El que escucha. La palabra de Dios. Hay que ponernos. Muy atentos. Para saber escuchar la palabra del Señor. Porque muchas veces. Cuando vamos a escuchar. Algún tema. Alguna predicación. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Pero muchas veces. Se agarran hablando. Wiri, 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 wiri. Que ya no hablan de la palabra del Señor. Y están hablando de sus historias. Y lo más importante. Es escuchar. La palabra del Señor. Y que prediquen. Con fundamento bíblico. Para que así ustedes puedan llevarse. Ese mensaje en su corazón. Esto es lo más importante. Llevar. Esa semilla. Dice feliz. El que escucha. La palabra. De Dios. Y la observa. Entonces. Como les hemos compartido. Traten de observar en mí. Que les estoy compartiendo. Lo que es la palabra del Señor. Con puro fundamento bíblico. No me estoy saliendo. Yo. Con otras palabras. Y estar hablando. Puro perder el tiempo. Y muchas veces. No. Uno dice nada. Me ha tocado ver personas. Que hablan. Un versículo. Y no salen de ese versículo. Y pura vuelta. Y pura vuelta. Y no dicen nada. Hay que dar a entender. A desglosar. El mensaje. Cortito. Pero bien entendido. Y bien claro que quede. Entonces dice. Feliz. El que escucha. La palabra. De Dios. Y la observa. Y observen. Que les estoy compartiendo. Con puro. Fundamento bíblico. Entonces ya escuchamos. Ahora este pasaje. Feliz. El que escucha. Pero. Muchas veces. No queremos escuchar. Y en Juan. Capítulo 4. Versículo 26. Fíjense lo que nos dice. Jesús les dijo. Soy yo. El que hablo contigo. Me gusta mucho este pasaje. Porque dice. Soy yo. Es Jesús. Quien quiere hablar contigo. Pero. Que es lo que pasa. Muchas veces. Nosotros no tenemos tiempo. Para el Señor. Y si no tenemos tiempo. Para el Señor. Como voy a platicar con él. Como voy a escucharlo. Como voy a dialogar. Y hoy Jesús. Está tocando la puerta. De tu corazón. Me gusta mucho que dice. Jesús les dijo. Soy yo. El que hablo contigo. Pues hoy el Señor. Quiere. Dialogar contigo. Pero fíjate lo que te dice. Si iré así de 6.33. Fíjate lo que te dice. Si te gusta escuchar. Aprenderás. Si pones atención. Te instruirás. Es verdad. Es palabra del Señor. Yo no la estoy inventando. Si te gusta escuchar. A muchos no nos gusta escuchar. Aprenderás. Si pones atención. Te instruirás. Pues muchas veces. No ponemos atención. A las cosas. Del Señor. Y ponemos más atención. A lo que es. Las cosas del mundo. Entonces. Que bonito mensaje. Para todos ustedes. Hay que escuchar. La palabra del Señor. Para así. Poder ser. Unos hombres. Más fuertes. Interiormente. Porque la palabra del Señor. Para mí es como. Cuando tengo sed. Tengo hambre de Dios. Tengo sed de Dios. Pues hay que ponernos. A leer. Las sagradas escrituras. Todos podemos leer. Las sagradas escrituras. Pero no todos. La podemos entender. Ahora. Fíjense. Hebreos 3.7. Nos dice. Hebreos 3.7. Escuchemos. Lo que dice el Señor. Ojalá hoy. Escuchen. La voz del Señor. A no. No. Perdón. Perdón. Dice. Hebreos 3.7. Escuchemos. Lo que dice el Señor. No. Escuchemos. Lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá hoy. Escuchen. La voz del Señor. Pues hoy. El Espíritu Santo. También. Está cerca de ti. El Espíritu Santo. Te quiere instruir. También. Escuchemos. Lo que dice. El Espíritu Santo. Y dice. Ojalá hoy. Escuchen. La voz del Señor. Y por qué dice. Ojalá hoy. Escuchen. La voz del Señor. Porque muchas veces. Sinceramente. Nosotros. No conocemos. El día de mañana. El día del mañana. Solamente. Dios lo sabe. Si vas a seguir. Con vida. Si vas a despertar. Si tu corazón. Va a seguir latiendo. Solamente. Dios lo sabe. Y no nos debemos. De asegurar. Del día de mañana. Es ponernos. En las manos del Señor. Y decirle. Aquí estoy Señor. Proverbios 27. Uno nos dice. No te japtes. Del día de mañana. Porque nadie sabe. Lo que le reserva. Ese día. Y es verdad. No hay que. Asegurarnos. Del día de mañana. Porque solamente. Dios lo sabe. Para. Si vamos a despertar. Si vamos a poder lograr. Las actividades. Que muchas veces. Tenemos pendientes. Solamente. Dios lo sabe. Ahora nos dice. En. Isaías 6. 8. Dice. Oí la voz del Señor. Y decía. Y a quien enviaré. Y quien irá por nosotros. Y respondí. Aquí me tienes Señor. Mándame a mí. Aquí me tienes. Mándame a mí. Pues aquí me tiene el Señor. Me ha mandado con ustedes. Otra vez nuevamente. Estar en este bonito programa. Y compartir con ustedes. La palabra del Señor. Y fíjense como dice. Oí la voz del Señor. Pues yo oí la voz del Señor. Por medio. De una invitación. Que me hicieron aquí. Para estar en Montemaría. Por medio del Padre. Raimundo Reina Esteban. Como escucho la voz del Señor. Cuando me hacen una invitación. Para ir a dar un tema. A algún lugar. Como mañana. Si Dios lo permite. Voy a ir rumbo a Tecate. Les pido de sus oraciones. Son 60 mujeres. Que están viviendo. Ahorita este retiro. Viernes, sábado y domingo. Y mañana voy a ir a compartirles un tema. Mañana. Si Dios lo permite. Voy a ir a compartir. La semilla. Que es la palabra del Señor. Les pido de sus oraciones. Y también. Oración por todas las mujeres. Que ahorita se encuentran. Viviendo ese retiro. Este mensaje. Me gustó mucho. Oí la voz del Señor. Y decía. Y a quien enviaré. Y quien irá por nosotros. Y respondí. Aquí me tienes Señor. Mándeme a mí. ¿Cómo ha sido tu respuesta al Señor? Porque el Señor te está esperando. Con los brazos abiertos. Aquí me tienes Señor. Mándame a mí. Pues aquí me tienes Señor. Con ustedes. Y donde el Señor me llame. Para ir y compartir. La palabra del Señor. Ahora como nos dice. Siracides 33.4 dice. Prepara el discurso. Y serás escuchado. Haz una buena síntesis. Y luego habla. Pues. Ya me preparé. Ya hice. Las síntesis. Ya preparé el discurso. Ya hice las síntesis. Entonces. Para mañana. Ya voy a ir preparado. Para compartir la palabra del Señor. A mis hermanos. El Señor me ha dado un don muy bonito. Siracides 51.22. El Señor me ha recompensado. Con el don de la palabra. Y así seré capaz de lavarlo. Y me ha dado ese don. Y voy a ir mañana. Como les digo. Rumbo a Tecate. A compartir. El mensaje de la palabra del Señor. Un tema muy bonito para ellas. Que se llama. Levántate. Igualmente. Les pido de sus oraciones. Como dice. En Efesios 6.19. Que dice. Rueguen por mí. Para que se me den las palabras. Y no me falte el coraje. Para anunciar el misterio del Evangelio. Y eso es lo que voy a hacer. Si Dios lo permite mañana. Anunciar. El misterio del Evangelio. Como dice. Marcos 16.15. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. Pues si Dios lo permite. Voy a ir para allá. A llevar esa semilla. A llevar. Esa luz. Para que conozcan. A Jesús. Porque como dice Lucas 10.2. La cosecha es mucho. Y los cegadores son pocos. Muchas veces no queremos comprometernos con el Señor. Tenemos miedo. Tenemos inseguridad. Y mientras te quedes con ese miedo. Con esa inseguridad. Va a pasar el tiempo. Y no vas a hacer nada. Y que le vas a entregar al Señor. Acuérdate. Vamos a darle. Cuentas al Señor. Corintios 3.13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Será en público. Será probado por el fuego. Pues el fuego probará. La obra de cada uno. Vamos a escuchar otra bonita alabanza. Para todos ustedes. Tu palabra. Es mi delicia. Porque estamos hablando de la palabra. Y yo espero. Que ustedes estén saboreando este mensaje. Y que reciban esa semilla. En su corazón. Y también en su mente. Para que recuerden los capítulos. Los versículos. Y así. Puedan ustedes también. Sembrar. Transmitir. Ese mensaje. Porque. Como dice Jesús. Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. Hay que prepararnos. Para compartir. La palabra del Señor. Y fíjense como nos dice. Yo la guardo en el corazón. Si hay que guardarla en el corazón. Como nos dice. Este pasaje. Ezequiel. Capítulo 3. Versículo 10. Hijo de hombre. Recibe en tu corazón. Escucha con tus oídos. Todas las palabras. Que te voy a decir. Hay que guardarla en nuestro corazón. Si nosotros la guardamos. En nuestro corazón. Acuérdense. Mateo 12.34. De la abundancia del corazón. Es como habla tu boca. Entonces. El ejemplo que vamos a dar. Donde quiera que nos encontremos. Va a ser de amor. Porque un ejemplo. Vale más de mil palabras. Y con la fuerza de nuestro ejemplo. Es como vamos a conmover al mundo. Llena tu corazón del amor de Dios. Para que si tú reflejes el amor. Y también nos dice. Como hace un momento. Les compartí el pasaje. De. Sabiduría 6.25. Y dice esta bonita alabanza. Tu palabra. Me instruye. Y en Isaías. En el libro de la seboiduría. 6.25 dice. Instruyanse por medio de mis palabras. Así obtendrán beneficios. Pues hay que instruirnos. Este por medio de la palabra. Y así. Vas a ser una persona diferente. Vas a pensar diferente. Vas a actuar diferente. Porque Jesús va a ir cambiando tu vida. Entonces. Como les compartí ahorita este pasaje. Siracides 33.4. Que dice. Prepara el discurso. Y serás escuchado. Haz una buena síntesis. Y lo habla. Pues como les digo. Ya preparé el discurso. Sé que seré escuchado. Y pues ahora voy a empezar a hablar. Cuando esté allá con las mujeres. Que están viviendo este retiro. Hay que prepararnos para predicar. Hay que prepararnos para. Ser buenos sembradores. De llevar esa semilla a nuestros hermanos. A nuestras hermanas. En los lugares donde seamos llamados. Para ir y llevar. Esa luz. Esa semilla. Esas palabras de vida. Como dice en Proverbios 8.8. Dice. Todos mis discursos son sinceros. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Me gusta mucho este pasaje. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí torciendo la palabra del Señor. Ni tampoco estoy de hipócrita. Y como dice. Todos mis discursos son sinceros. Sí. Son sinceros. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando. De las sagradas escrituras. Con fundamento bíblico. Proverbios 8.8. Todos mis discursos son sinceros. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Qué bonito. Es no torcer la palabra. Cuando torcemos la palabra del Señor. Empezamos a poner lo que se nos viene a nuestra mente. Y ahí estamos en un error. Porque ya no estamos hablando. Con fundamento bíblico. Le de lo que es la palabra del Señor. Ahí podemos estar cometiendo un error. Pero hay que aprender. A predicar bien lo que es. Con fundamento bíblico. Ahora vamos a ver. Proverbios 30.6. Fíjense qué mensaje tan bonito nos dice. No agregues nada a sus palabras. Pues te arrependerá y te mostrará que mientes. Yo no le estoy agregando a palabras a la palabra del Señor. Y dice muy claro. Proverbios 30.6. No agregues nada a sus palabras. Pues te arrependerá y te mostrará que mientes. Yo no le estoy agregando. Me siento bien contento. Bien feliz. Porque les estoy compartiendo lo que es la palabra del Señor. Con fundamento bíblico. Ahora en Jeremías. Capítulo 7. Versículo 8. Dice. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Pues yo no les estoy hablando aquí de palabras inútiles. Se han dado cuenta de lo que les estamos hablando. De lo que es la palabra del Señor. Las palabras del Señor son palabras seguras. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es como espalda de doble filo. Y les estoy hablando la verdad. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando con fundamento bíblico. Juan 8.32. ¿Qué nos dice? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pues pueden tener toda la confianza. De todo lo que les estoy compartiendo. Ahorita en este momento. Porque son palabras del Señor. No son palabras mías. Y eso es lo más bonito. Hablar con fundamento bíblico. Si tú hablas con fundamento bíblico. Te voy a decir una cosa. No estás tú diciendo de tus palabras. Ni tampoco de lo que tú estás mirando. Porque tú les estás hablando bien claramente. Sin rodeos. Y sin ni un pa allá y ni un pa acá. Entonces, Jeremías 7.8. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Yo no los estoy engañando. Ni tampoco les estoy hablando de palabras inútiles. ¿Y saben por qué yo no los estoy engañando? Como les dije hace un momento. Porque no les estoy hablando palabras tontas. Palabras a la y se va. Les estoy hablando lo que es la palabra del Señor. Juan 8.32. Vuelvo a repetirles. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les estoy hablando de la palabra verdadera. Porque muchas veces, como dice en Timoteo capítulo 2, versículo 18. Dice, no se entusiasmen con aquellos que vienen con una religión de temor. En realidad, se encaso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Ay, caray. Yo no les estoy hablando de una religión de temor. Yo les estoy hablando de esa iglesia que Cristo fundó. Mateo 16.18. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del mal no perverlaserán contra ella. Yo no los estoy asustando. Que viene el arrebato. Que viene el fin del mundo. Que viene esto. Que viene el otro. No. Estoy tranquilo. Estoy en paz. No tengo por qué asustarlos. Sino darles ánimos. Porque el Señor está con nosotros. Así como dice en Mateo 14.27. Ánimo. No teman que soy yo. Y también nos dice en Juan. Que no se turbe vuestro corazón y sea cobarde. Así que hay que tener la confianza en el Señor. Salmo 27.14. Confía en el Señor. Ánimo. Arriba esperan al Señor. Y como dice. No se entusiasmen con aquellos que vienen con una religión de temor. En realidad hacen caso de sus propias visiones. Y se inflan con sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos son ideas que se les vienen. También para de una manera poder muchas veces manejar a las personas. Asustarlas. Y muchas veces si no estamos preparados. Pues vamos a caer. Pero hay que prepararnos para poder ser mejores personas, mejores cristianos. Y también hay que prepararnos para ser buenos predicadores. Para ser buenos soldados de Cristo. Porque el Señor nos ha dado muchos dones. Muchos carismas. Romanos 12.6 nos dice. Y tenemos carismas diferentes. Según el don que hemos recibido. Este es mi carisma que tengo. Que el Señor me ha dado. Que cuando predico estoy hablando con fundamento bíblico. Un capítulo. Otro versículo. Otro capítulo. Y no me agarro hablando tonterías. Trato de dar el pasaje de las escrituras. Pero dándoles a entender. Cortito y entendido. Lo que les puedo ayudar con la ayuda de Dios. Para que puedan entender el mensaje. Ese es el carisma que tengo. De predicar capítulo tras capítulo. Y como dice. Y tenemos carismas diferentes. Según el don que hemos recibido. Pues este es el don que el Señor me ha dado. El don de la palabra. Y es bien bonito. Y para que quede más claro. De cómo es ese don que el Señor me ha dado. Siracide 51 dice. El Señor me ha recompensado. Con el don de la palabra. Así seré capaz de lavarlo. Y es verdad. Me ha dado ese don tan bonito. Del don de la palabra. Que se me graba en los capítulos. Y el Señor me ayuda para. Cómo irlos acomodando en la mente. Cuando estoy predicando. Estoy mirando a las personas. Estoy mirando su rostro. Su mirada. Cuando están en ese momento. Que el Señor está tocando sus corazones. El Señor me ayuda para ver. Qué capítulo. Qué versículo. Es el que les voy a compartir en ese momento. Y es un don muy bonito. Y aparte. Fíjate dice. El Señor. Romanos 12.6. Dice. Y tenemos carismas diferentes. Según el don que hemos recibido. Y dice. Si eres profeta. Transmite el conocimiento que se te da. Pues aquí sinceramente. Mis amigos. Les estoy compartiendo el conocimiento. De la palabra que el Señor me ha dado. Y aquí lo están mirando ustedes. Por internet. O por televisión. O por radio. Lo están escuchando. Si eres profeta. Transmite el conocimiento que se te da. Y aquí estoy compartiendo con ustedes. El conocimiento. Que el Señor me ha dado. De la palabra del Señor. Y. Filipenses 4.13. Dice. Todo lo puedo hacer. En aquel que me fortalece. Y es el Señor. Quien me da esa fortaleza. Es el Señor. Quien me instruye. Quien me va enseñando. Como dice Mateo 11.29. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Pues yo estoy aprendiendo del Señor. El Señor es quien me instruye. El Señor es quien me guía. Y Él es mi maestro. Todas las mañanas. Lo primero que hago. Al despertar. Agradecerle al Señor. Me baño. Me cambio. Y enseguida lo que hago. Es tomar el Santo Rosario. Y pedir por todas las personas. Que me han pedido que haga oración. Pido por mí. Por mis amigos. Termino el Rosario. Y luego empiezo. A leer las escrituras. A aprenderme algunos capítulos. Y pues es el Señor. Quien me ayuda. Me dio mucho gusto. Estar con todos ustedes. En este bonito programa. Testigo del poder de Dios. Si Dios lo permite. Para el próximo sábado. Estaremos nuevamente. Con esa alegría. Y esa felicidad. Como siempre. El Salmo 4.9. Dice. En paz me acuesto. Y enseguida me duermo. Pues solo tu Señor. Me da seguridad. Y recuerden algo bien importante. Dios es amor. Y te ama. Yo soy testigo del poder de Dios. Por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego. Más ahora veo la luz. La luz divina.